Quieriendo sentir algo ando buscando que hacer No puedo responderte a cosas que ni yo sé Me estoy encontrando y al fin se siente bien Hoy mi felicidad no depende de nadie No fue en vano, no fue en malo Mis excusas se agotaron Y si para ti es un error, te deseo buena suerte Tenemos que dar de frente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no sé como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Y por más que te duela es la realidad Vivíamos mintiendo, era publicidad No puedes negar, faltaba algo más Se nos estaba cayendo Se nos estaba cayendo Y cuando el río suena es que agua lleva Suena frío pero nada ya nos llena Esta vez perdiendo a boca no más Un buen experimento con nuestro sentimiento Tenemos que dar de frente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente No fue malo, no fue en vano Mis excusas se agotaron Y si para ti es un error De esa buena suerte Yo no soy como otra gente Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Fue un placer conocerte Yo no soy como otra gente Sé que la gente no entiende a veces la verdad Cuando ella es más que evidente Yo no soy como otra gente Es mientras que así En su dread Yo no soy como otra gente Y si una gente no entiende a veces la verdad